El Departamento de Obras de la Municipalidad de Encarnación ya está interviniendo en las veredas de acceso al Santuario de Itacuá, teniendo en cuenta que ya se aproxima la fecha del 8 de diciembre. Es así como cada año estamos preparándonos ya, hemos iniciado ya algunas acciones puntuales, y bueno, planteamos siempre las reparaciones necesarias, ya sea de las losetas de los sistemas pluviales que se tiene ahí, tenemos previsto el bacheo, la limpieza integral de todo el tramo, pintura de cordones, y bueno, necesitamos también un poco de la cooperación de la ciudadanía en cuanto al tema de la basura, no vertir las aguas de desecho también en la calzada, necesitamos esa ayuda también a la ciudadanía para que eso quede impecable para el 8 de diciembre. Por cierto, no taponar las bocas de lo que es el desagüe también. Es así, es así. Generalmente esos taponamientos se dan por que se arrojan basura, la inconsciencia un poco a veces juega una mala pasada porque se traslada el problema al vecino, y bueno, hay inundaciones, hay todo tipo de inconvenientes cuando no se logra hacer adecuadamente ese tipo de trabajo. Ahora, ingeniero, por cierto, estos preparativos que tienen que ver para la gran cantidad de afluencia de gente, lo que va significando, se previene ya todo eso, ya la municipalidad está trabajando. Es así, es así, tenemos, sabemos como una festividad muy importante de la religiosidad paraguaya, entonces nos estamos preparando con todo para recibir el gran afluente de personas que va a venir a ese lugar. Quizás en 10, 15 días antes de la fecha ya culminen los trabajos. Y bueno, generalmente estamos pretendiendo por lo menos una semana antes ya estar culminando, dejar todo en orden ya para nada más aplicar los últimos trabajos, los detalles para esas fechas. También el responsable del departamento de obra manifestó que se realizarán bacheos en la capa asfáltica, pinturas en los cordones y también se estarán verificando la iluminación en todo el trayecto al santuario de Itacuá. Se pide la colaboración de los vecinos para que el mismo se pueda mantener. Se espera que antes del 8 de diciembre ya las obras de intervención estarán concluidas.